Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes Hoy seguimos con Kawa y hoy por fin, por fin, por fin Empezamos con el tema de las texturas Hoy vamos a hacer los Bakes y para eso vamos a utilizar un programa especial que se llama Marmoset Es tan especial que me toca utilizar otro computador para poder utilizarlo Ya que tengo la cuenta, la licencia en otro computador, en PC Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, lo primero primerito que vamos a hacer es exportar nuestros modelados Bueno, aquí yo ya tengo, tenemos que asegurarnos de que vamos a exportar lo que le vamos a hacer al Bake Aquí yo solo le voy a hacer el Bake al cuerpo Los dientes, encías y ojos no les voy a hacer Bake, no es necesario Pero entonces tenemos que hacer dos exportaciones Una de la versión en bajos polígonos Y otra en la versión de altos polígonos Este de acá ¿Listo? Entonces para exportarlo Lo vamos a exportar en un formato que se llama FBX Aquí yo le digo importar Perdón, exportar FBX Listo, aquí ya tenía exportado las armas Y aquí voy a ponerle, este va a ser el cuerpo Entonces se va a llamar Body Body Low Y aquí ya tengo unos presets Aquí le voy a decir Solo necesito que me exporte el mesh Que me importe únicamente el objeto que tenga seleccionado Esto es muy importante, sobre todo si hemos trabajado Si han seguido todos mis pasos Ya que de lo contrario les va a exportar todo lo que tengan en el archivo Y si han hecho todo lo que yo he hecho Seguramente tienen como 50 millones de vértices en modelado Y no quieren exportar todo eso al tiempo Se va a tardar mucho mucho tiempo Y ya que lo tengamos Le decimos aquí Que tengan estos valores Aquí en geometría por si acaso le decimos Tangent Space Body Low Le exportamos Este ya exportó Eso fue así de rápido Sin embargo el que va a tardar tiempo Es el Body High Listo, aquí tengo que ponerle la resolución máxima Antes de exportarlo El Level Viewport Le voy a poner 6 Nomás esto ya está lento Exportarlo va a ser muy lento Bueno, a ver, vamos Bueno, también es que mi computador está algo cansadito Ha trabajado este día bastante Seguramente si le ponen atención a los últimos dos videos Van a ver que todo lo hice el mismo día Sábado 4 de junio Y exportar esto si va a tomar bastante tiempo Puede que llegue a tomar hasta unos ¿Cuánto? Puede que unos 10 minutos Más o menos Más o menos Pero bueno, vamos a probarlo Voy a pausar aquí la grabación Bueno, pero mentiras Antes de pausarla Vamos a decirle exportar Le vamos a decir exactamente lo mismo Que lo guarde todo, todo, todo En la misma carpeta ¿Cierto? Solo que esta vez tiene que llamarse Hi Es muy importante lo de los nombres Porque Marmoset va a trabajar En relación a estos nombres que tenemos acá Y también el nombre del modelado ¿Cierto? Aquí se llama Body High Tenemos que tener en cuenta Muy en cuenta esto Listo, ahora sí voy a pausar acá Y le voy a dar exportar Listo Por fin terminó Creo que fueron más 10 minutos No estoy seguro Pero bueno Hay que tener en cuenta una cosa Y es que esos archivos quedaron Muy pesados Quiero ver aquí A ver Pasemos esto a 2 Antes de continuar Es más Si todo está bien Si todo funcionó bien Como yo quería Ya podemos borrar Esta versión High Y esta versión Low Aunque no lo vamos a hacer Siempre, siempre Bueno Fíjense aquí Ya llevo 10 archivos guardados Este es el 10 Para hacer el Bec de las texturas Yo les recomiendo Ay Dios Yo les recomiendo Vayan dejando muchas copias De los archivos que van trabajando Cosa de que si se daña algo De lo que ustedes llevan Pueden recuperar fácilmente Desde un archivo anterior Lo que sea que hayan perdido Bueno muchachos Entonces Bueno muchachos y muchachas Vamos a dejar Vamos a parar aquí la grabación Y voy a pasar al otro computador Y les explico Cómo funciona Marmoset Bueno aquí tuve unos pequeños problemas En la grabación Entonces me toca Narrar lo que hice Aparte Pero bueno Este es Marmoset Aquí le voy a decir Entonces Primero le voy a hacer clic En este botón Que parece un pancito Y ahí nos va a crear Un proyecto nuevo de Bec Luego Aquí en este botón de Load Vamos a buscar nuestros archivos Nuestros FBX Los seleccionamos ambos Recuerden que los dos Deben tener el mismo nombre Solo que con la variación La variación High Y la variación Low Los cargamos Y el programa Se va a encargar De procesarlos Bueno ahí me salió un detrerito En ese letrerito Le digo que no Está buscando una textura De algún material Que se fue Bueno decimos que no Luego vamos a bajar aquí Hacemos clic en ese botón Que dice configurar Y vamos a marcar Vamos a desmarcar La opción que dice Normals Object Y vamos a marcar Esta que dice Bent Normal Subject Y quitamos el material ID Y ya Bueno Ahí entonces Activamos Todos esos Esos iconos Para indicarle En qué Qué mapas Se van a crear Y luego Ya que tenemos eso Vamos a ponerle Buscar una ubicación Una ubicación En donde grabarla Aquí yo le voy a poner Que se guarde Como un PNG Y de nombre Le voy a poner Cagua Cagua Guión abajo Aquí como este teclado Es nuevo Me cuesta un poquito Encontrar Donde está La raya La raya Al suelo Entonces lo dejé Solo Cagua Listo Ahora Vamos a ver Vamos a hacer clic en bake Si se dan cuenta Ahí donde dice Resolución Le puse un 1024 Eso es un tamaño Un tamaño bajito Y lo puse en ese momento Lo puse ahí Solamente para ver Cómo van a quedar Las texturas La resolución Que yo quiero Realmente es de 4096 Por 4096 Pero esa tarda Un poco más de tiempo Entonces por eso Le puse 1024 Listo Ahí Ya hizo el bake Pero entonces Para verlo Tenemos que ir aquí abajo Y hacer clic en ese botoncito Ahí nos va a mostrar Cómo se crearon las texturas Esto que estamos viendo Es la textura de normales Así es como se crea Así es como se debería ver Esta textura Listo La vamos Vamos a ver Las otras A ver si están bien Bueno aquí estamos viendo Seguramente en ese momento Algo no me gustó Y lo que hice fue Revisar Cómo estaba la mía Envolviendo La geometría Entonces Haciendo clic ahí En el menú Donde dice low Luego moviendo el max offset Podemos encargarnos De encoger O agrandar la jaula Para generar Unos normales nuevos O unos bigs nuevos Listo También ahí En ese en ese engrenaje Lo que hice fue Sacar las propiedades O las opciones Para mapas específicos Ahí quise moverle Algo del mapa De ambient occlusion Y también ahí En el mapa De benormals Se le puede aumentar O disminuir El recount Para mejorar La calidad Del bake Que va a salir Listo Otra vez Le doy clic en bake Para ver Cómo quedó Si esta vez Si me convence Muy bien Tarda un poquito De tiempo No mucho Unos cuantos segundos Pero bueno La 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 Como les subí Los Le modifique Que se valora Las propiedades Del aminoclusion Seguramente Eso es lo que Está haciendo Que tarde Tanto tiempo Y listo Ahí creo Según recuerdo Creo que ahí Ya quedé muy contento Con el resultado Ahí tenemos Varios mapas Ese de normal subject Realmente no lo necesitamos Pueden omitirlo Y ahí estoy mostrándoles Cómo queda el bake De los mapas Eso es lo que Realmente necesitamos Ese es el bake Que vamos a utilizar Para generar Las texturas Listo Hay esas manchas Que estamos viendo En la geometría Esas manchas Como verdosas Son problemas Del bake Hay que intentar Cuadrar Nuestro modelado Para evitar eso Aunque por fortuna Quedo en el normal subject Que es el mapa Que no voy a utilizar Y ya Eso es todo Ahora voy a hacer El bake Fuera de cámara De 4096 Y listo Bueno Aquí continuamos Ya por fin Volví a mi computador Normal En mac Lamentablemente No me servía El micrófono En el pc Que estaba Pero bueno Ahí voy a hacer Lo posible Para explicarles bien O ya lo hice En la edición Aquí vemos Cómo quedaron Las texturas Saqué dos sets De texturas Para el cuerpo Y otra Para las armas Y la armadura Y de esos dos También saqué dos Una que es grande Y otra que es pequeña ¿Por qué saqué esas dos? Porque las imágenes Grandes Son de 4096 vértices O sea Es una resolución Que es muy alta Aquí vemos Como esto se ve Pixelado Pero esta resolución De 4096 Pues va a ser Mucho más Mucho más detallada Aquí lo vemos ¿Cierto? ¿Por qué saqué las dos? Porque cuando esté Trabajando y creando Los materiales Pues va a ser Un poco Lento Si me trabajo Estas imágenes Que son más grandes Por eso saqué Estas de aquí Más pequeñitas Para tener las dos Al tiempo Cuando vaya a sacar El último render Sigue a utilizar Estas texturas De 4096 píxeles Ahora Antes de terminar Este video Les quería mostrar Cómo se puede Hacer este proceso De bake Dentro de Blender Si Sin Tener que Recurrir a Marmoset Marmoset Es un programa Que conocí Hace unos meses Me pareció Muy muy bueno Para hacer este tipo De bakes Pero Blender También puede ¿Listo? Aquí les voy a Tengo que hacerles El ejemplo Con esta Vamos a hacerla Con esta espada Weapons high Y weapons Listo Aquí tengo las dos Y voy a sacarlas A A la escena Para dejarlas Únicamente Las dos Listo Tengo las dos Espadas Una es la Versión low poly Que es esta de acá Y otra es la versión High poly Listo Ahí está Está bien Danza De hecho Aquí me dice Que tiene casi Un millón de vértices Perfecto ¿Cómo podemos hacer esta versión? Bueno Hay dos maneras La primera Es que venimos Desde aquí Vamos a tener Tenemos que cambiar El motor de renderizado De cycles De y vía cycles Perdón Y por aquí abajo Hay una pestañita Que dice bake Listo A ver Vamos a mover esto Un segundo No vamos lo exacto GX1 Y así me aseguro Que se movió Una unidad entera Y así es más fácil Trabajarlo Listo Sobre este Vamos a ir a la ventana De shading Bueno esta de rendering No Shading No la vi Son casi las dos de la noche Listo Este tiene un material Perfecto Voy a borrarle este material Y le voy a crear Un material nuevo Y a este material nuevo Le voy a crear Una nueva textura Image texture Le creamos el color Y le decimos Nueva textura Vamos a decirle Que el alfa Perfecto Y aquí que el alfa Sea cero Y digamosle Bake Bake test T, D, T Listo Ya está asignada Esa textura Ahí Perfecto Listo Ahora como se hace el bake Volvemos aquí a la pestaña Y aquí Bueno tenemos dos opciones Podemos decirle Bake From multi resolution Sería Coger este de acá Vamos a asignarle Este mismo material El material El material No le pusimos nombre Solo le pusimos bake Y ¿Cómo funciona este De multi resolution? Bueno Como esta espada De aquí Tiene una multi resolución ¿Cierto? Ahora tenemos que bajarle El nivel Al menos A uno Se lo bajo a cero No va a funcionar Este bake Y aquí El lío Es que Si le digo Bake from multi rest Solo me va a hacer El bake De normals O de displacement ¿Sí? Normals Es esta imagen Miremosla acá Normals Ay que se me hizo Bueno Espérame la busco Listo Un mapa de normals Es esto que estamos viendo acá Un mapa de normals Es una imagen Que mediante valores RGB Reconoce Ejes Ejes En X, Y, Z Esto es algo Un poco complicado De entender Pero aquí Lo que estamos viendo Es una información Que al pasar Por ciertas Digamos Los traductores Por decirlo así Esto que son colores Pasa a volverse Relieve Y es algo muy útil ¿Listo? Ahora Si volvemos aquí A Blender Y le decimos A esta imagen Hágame un bake Desde la multiresolución De los normals Lo que va a hacer Es analizar La diferencia Entre La resolución La El Los polígonos Que hay entre El nivel 1 Y el nivel 5 ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí Ahora si Volvamos Y le decimos Bake Y ya Me creo aquí El bake Vamos a ver Donde lo dejo Aquí está Fíjense Me hizo el bake De La diferencia Entre el uno Y el otro Es un bake Que es bastante bueno Podríamos hacer Otro tipo de bakes Le vamos a quitarle Esta opción De multiresolución Volvamos a poner Hasta el nivel 5 Y aquí Le podemos decir Hágame un bake No combinado Hágame un bake De El Ambiente Y si le decimos Bake Aquí va a tardar Un poquito Pero debería ser El bake Correctamente Listo Aquí estamos viendo Que fue lo que hizo Hizo un bake Bastante bueno También Incluso aquí Como tenemos Las dos espadas Aquí vemos Que El bake De esta espada De aquí También se pasó A este lado Es algo Que es muy útil El problema Que tenemos De hacer Bake En Blender Es que no hay Bake Para la curvatura Eso si existe En En Marmoset Marmoset Permite hacer Muchos tipos De bakes Bueno Listo Bueno Eso es lo que Les queríamos Explicar En este video Cómo hacer Bakes Tanto en Marmoset Como en este Aquí siguen Habiendo algunos Artefactos Pero bueno Esto es algo Que se puede Corregir Fácilmente Más adelante Lo vamos a ver En el siguiente video Donde ya veamos Cómo aplicar texturas Vamos a ver Cómo funciona Y nada Espero entonces Que les haya gustado Mucho Este video A mi Me gustó mucho Aprender sobre Este proceso De hacer Bakes Y por fin Vamos a aplicarlo En Kawa En el siguiente video Vamos a ver Cómo se aplica En las texturas Espero que les haya gustado Mucho Recuerden que Mi nombre es John Quases Y pueden seguirme En Instagram Arroba John Quases Pueden apoyarme En Patreon Para ver Otros videos Como Todo lo relacionado Con las armas Que no se ha visto En Youtube También pueden También Apoyen A Tan Grande Y Jugando En todas sus redes sociales Abajo en la descripción Del video Les dejo Todo 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 Sobre ellos Y nada Tengan un excelente día Tarde o noche O lo que sea Y nos veremos En el siguiente video Hasta luego No olviden Dejar su like Chao Chao Chao